Esta es una canción con personajes, una canción basada en hechos reales, es la mejor manera de explicarme. Hablo de la emboscada de tu perfume, hablo de los momentos en que no estuve, hablo de que le pregunté a los astros, hablo de que me descubrí llorando. Hablo de aquel verano lleno de magia, de todo el daño que hice con mis palabras, hablo de celebrar que hace ocho años, aunque no te lo creas, hubo un milagro. Fuimos espejos, abrazados en el cielo, nunca se borrará tu nombre de mi cuerpo. Fuimos dos, nos supimos entendernos, fuimos dos, que nos supimos darnos tiempo. Si la vida ardía contigo, si debajo de tu ombligo, descubrí una nueva forma de sentir. Fuimos dos, que nos quisimos sin testigo, la locura más bonita que he vivido. Si entre el fuego y el deseo, siempre habrá un instinto hambriento, y la duda de saber si era verdad. Hablo de que no viste mi destrucción, hablo de que aún me duele tu dolor. Digo que era tan grande que daba miedo, y que nos separó nuestro punto león. Hablo de estar en paz con los recuerdos, hablo de la alegría de volver a ver. Hablo de que no te lo creas, hubo un milagro. Fuimos espejos, abrazados en el cielo, nunca se borrará tu nombre de mi cuerpo. Fuimos dos, que nos supimos entender, fuimos dos, que nos supimos darnos tiempo. Si la vida ardía contigo, si debajo de tu ombligo, descubrí una nueva forma de sentir. Fuimos dos, que nos hicimos sin testigo, la locura más bonita que he vivido. Si entre el fuego y el deseo, siempre habrá un instinto hambriento, y la duda de saber si era verdad. Y la duda de saber si era verdad. Hablo de celebrar hace ocho años, aunque no te lo creas. Un milagro.